Todo el día lunes en la Comisión Provincial de Vacunación es que darle, en cierto modo, la oportunidad a personas con discapacidad con factores de riesgo asociados entre 18 y 59 años de poder acceder, digamos, a la vacunación. Esto se da en un marco claramente, digamos, teniendo en cuenta que en esta fase, digamos, de vacunación a través del Ministerio de Salud Pública, se está vacunando, digamos, personas con factores de riesgo asociados. Teniendo en cuenta, digamos, la letalidad que tiene en personas con discapacidad, el COVID, yo no sé si ustedes saben de que tiene un índice de letalidad cinco veces mayor que en una persona normal. Entonces, hace que de pronto se contemple, digamos, y se haya decidido, de que en esta etapa se comience a vacunar a personas con discapacidad, reitero, con factores de riesgo. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona para poder acceder a este registro? Es tener el certificado 1, como ya habías dicho, y en caso de no tenerlo, nosotros los vamos a contactar, digamos, con un área de Liprodich, para que pueda certificarse. Ser una persona con discapacidad claramente con factores de riesgo y con factores de riesgo podemos hablar varios como enfermedades metabólicas como la diabetes, el lupus en su estado más avanzado, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, enfermedades respiratorias como el EPOC, la fibrosis quística, pancreática, en fin, inmunodeprimido o suprimido, ahí da cuenta que están siendo sometidos, digamos, a medicaciones que bajen su sistema inmune y también, obviamente, pacientes con alteraciones mentales como síndrome de Down, como autista, como gente con parálisis cerebral, secuelas de hemiplegia, en fin. Y, en definitiva, vuelvo a decirlo, esto es muy importante destacar, que nosotros habilitamos un registro, ¿no? O sea, la gente debe registrarse, nosotros hemos puesto a disposición tres líneas telefónicas que están a disposición de la gente, como sí también hay un formulario digital que se encuentra colgado en la página del IPROI, que es de fácil acceso y es muy simple rellenarlo. Y toda esta información nosotros semanalmente la trasladamos al Ministerio de Salud Pública, el cual lo carga en la página del Hijo Vacunarme y la persona, digamos, interesada que hizo el trámite a través del IPROI, con solo poner su DNI en la página del Hijo Vacunarme, va a saber, obviamente, si tenemos vacunas en existencia, va a saber cuándo, cómo y dónde, ¿no es cierto?, va a ser vacunado. Esto es importante destacar que nosotros vamos a trabajar y estas líneas van a funcionar de 8 de la mañana a 16 horas y la gente puede, reitero, acceder a comunicarse a través de estas líneas.